La experiencia es muy rica, estar en contacto con otras industrias, con otras realidades, con otros contextos, otras visiones, escuchar a otras problemáticas, siempre a uno lo enriquecen. Me quedaría con una frase, aprender a escuchar, poder generar espacios de diálogo, de ideas constructivas y poder tener más estos nuevos caminos alternativos para que juntos, liderando un proceso, en definitiva, el cambio lo impulsemos equipos de trabajo. Creo que el enfoque estratégico es muy importante y el hecho de plantear mucha más acción de liderazgo más que plantearse como líder, es uno de los grandes cambios que me plantea en forma personal. Lo que vine a buscar está dirigido exclusivamente con el eje del programa, que es encontrar herramientas que me permitan desarrollar estrategias exitosas, liderarlas y llevarlas a la práctica. El programa, el M, cumple si varios de la empresa, sobre todo la mesa directriz, entiende y lo encuentra como el mecanismo para aplicar. Es muy arduo y difícil observar los conflictos que se viven en la mesa de alta dirección respecto de la estrategia. Y nosotros vamos a procurar, a través de este programa, con tu propio caso, trabajando colaborativamente con personas de tu nivel organizacional, poder avanzar en estos grandes desafíos. Gracias. 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 Gracias.